La presidenta del Perú, Dina Boluarte, llegó durante la mañana de este miércoles a la sede del Ministerio Público para declarar ante la Fiscalía. La gobernante fue citada como parte de la investigación preliminar que ha abierto contra ella y otras autoridades del Ejecutivo por la presunta Comisión de los Delitos de Genocidio, Homicidio Calificado y Abuso de Autoridad. Todo esto a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones antigubernamentales. Boluarte presentará ante la Fiscalía una ampliación de las declaraciones que ya dio el pasado 6 de junio, tras lo cual su abogado Josep Campos declaró a los medios que la presidenta espera ser excluida de las investigaciones. Nunca existió una relación directa con los hechos, así que en cierta manera la evaluación de una responsabilidad jurídica del presidente aquí es absurda. Lo hemos dicho siempre y lo sostendremos, pero sin embargo respetuosos de la convocatoria del Ministerio Público hemos asistido y hemos declarado y lo hemos dicho ya no vamos a declarar. Entonces, respecto de los hechos que pueden haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una. Nosotros dimos declaraciones en el sentido de que se controle la situación, el orden público respetando los derechos fundamentales y todas las declaraciones que hasta ahora existen dicen que no existió ninguna orden al contrario. El primer ministro también ha sido citado para que se presente ante la Fiscalía este mismo miércoles desde las 12 y 30 horas, pero aún no ha confirmado su asistencia.